Música Desde 1850, los mazones venezolanos estaban buscando terrenos para construir un gran templo donde hacer sus trabajos. Se dice que estos templos pertenecieron a José Félix Rivas y fueron comprados por el gobierno nacional. En 1864, la construcción se paraliza porque los hermanos se quedaron sin fondos para construir el templo. Ahí es cuando Antonio Guzmán Blanco decide que el Estado venezolano tiene que ser el que termine de construir el templo. Esto es un templo que fue inaugurado por Antonio Guzmán Blanco el 27 de abril de 1873. Aquí es la sede de la Gran Logia de Venezuela. Y también trabajan otros talleres dentro del templo. Esto es Patrimonio Histórico de la Nación, declarado por el Estado venezolano en 1990. Lo que significa que esto es un edificio que también es cuidado y protegido por el Estado venezolano. Como pueden ver, estamos dentro de la cámara principal del templo mazónico de Caracas y pueden ver unos símbolos a mi alrededor. Voy a explicarles los símbolos más comunes y más tradicionales de la mazonería. El compás, la escuadra y la letra G. El compás para nosotros representa la rectitud del hombre. Aquí venimos a fomentar lo que es el conocimiento y también a ser buenas personas, a mejorar nuestra personalidad, mejorar nuestro trato con la sociedad. La escuadra nos enseña esa rectitud. El compás es lo que abarca todo el conocimiento. El compás abarca todo lo que aprendemos. Y la G es el gran arquitecto del universo. El nombre que le damos a todos los representantes de las religiones. Dios, Alá, Abraham, el gran arquitecto del universo los engloba. Más allá de lo que se dice de qué es ser mazón y cómo es ser mazón, todos los hombres mayores de edad pueden ser mazones. Deben venir al templo, tocar puertas y ver si esta filosofía de vida, esta elección de vida, se adapta a sus búsquedas filosóficas y espirituales. Aquí también se busca fomentar el conocimiento. Somos una orden filantrópica y de hombres libres y de buenas costumbres. Aquí no hay discriminación, no hay atajos para entrar, aquí no hay barreras por religión. Aquí toda persona, todo hombre mayor de edad, libre y de buenas costumbres, puede venir y manifestar que quiere ser parte de la orden. Hoy estamos iniciando unos recorridos. Es el primero de muchos y esperemos que esto sea una actividad que se mantenga y se realice tradicionalmente al menos una vez al mes. El templo siempre está abierto y pueden venir de lunes a viernes a ver las instalaciones. Mujeres y hombres pueden ver las instalaciones y también pueden hablar con los hermanos para que les expliquen un poco qué es la mazonería. Mujeres y hombres pueden ver más descarguen. Mujeres y hombres pueden ver más descargadas. Mujeres y hombres detalles de la ley. Mujeres. Mujeres y hombres.